¿El comercio electrónico llegó a su momento de madurez o todavía tiene recorrido? No, yo creo que tiene un montón de recorrido todavía. De hecho, cuando vos mirás todas las estadísticas a nivel mundial, la realidad es que todavía no está participando, recién ahora está empezando a participar dos dígitos, pero lo más importante es que sí lo que pasó en esta cuarentena, por lo menos en Argentina y en la mayoría de los países que estuvimos bastante encerrados, creo que fue que se aceleró muchísimo. O sea, no solamente porque se aceleró la cantidad de empresas que no vendían, que se dieron cuenta que era su única opción, sino que crecieron muchísimo la cantidad de compradores nuevos. Por ejemplo, en Argentina más de un millón en el primer mes nada más, ¿sí? O sea, había 18 millones de argentinos comprando habitualmente, y en el primer mes un millón adicional, solo el primero, ahora vamos a tener pronto estadísticas de toda la cuarentena, empezaron a comprar. Y no solamente gente joven, ¿sí? O sea, gente adulta que se encontró que era la única manera de comprar. Entonces, bueno, la realidad es que esta cuarentena nos forzó a empezar a utilizar comercio electrónico a muchos que por ahí no lo usaban. ¿Y aquellos frenos que en algún momento se destacaban en América Latina o en Argentina para el comercio electrónico, como podían ser las cuestiones de los medios de pago o la logística, ¿se han ido solucionando o quedan todavía resabios o incluso hay obstáculos nuevos? Los medios de pago creo que es algo que en los países donde contamos con plataformas como, en el caso de nuestro mercado pago, o otras plataformas que desarrolló Visa o que desarrollaron distintos bancos, ya no son un problema hoy. De hecho, ya no es uno de los principales motivos que surgen las encuestas por las que la gente no compra, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a usar billeteras virtuales hoy en día, no solamente para las compras en línea, también esta cuarentena nos indicó que no tenemos que usar tanto dinero efectivo, que no tenemos que tocar dinero, sí, todo el tema de limpieza, la verdad que estar con efectivo no sería lo más sano ni lo más aconsejable, entonces también aceleró tener billeteras en los celulares para pagar cosas con código QR, etcétera, etcétera. Además de las tarjetas de crédito tradicionales, ¿no? Pero lo que es logística yo creo que se vio súper estresada en las primeras semanas, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo fue en Uruguay, pero acá se vio muy estresado, básicamente porque no estaban preparados, ¿sí? O sea, no estaban preparados para hacer... Nosotros hace poco tuvimos un Hot Sale, ¿sí? O un Cyber Monday. Las empresas se preparan seis meses antes para un Cyber Monday, ¿sí? Y venden, por ahí lo mismo que vendieron en la primera semana de la cuarentena, pero habiéndose preparados, o sea, significa tener más camionetas, más lugares en los depósitos, más gente piqueando, bueno. Todo eso no estaba preparado, colapsaron la mayoría. Los que estaban mejor preparados como Mercado Libre, empresas muy grandes, con centros de distribución automatizados en parte, muy, muy importantes, no tuvieron ese problema, o no tanto, que la verdad que yo estuve comprando mucho estas semanas, y algunos también por ahí se atrasaron, pero otras empresas sí colapsaron. Pero ahora ya están acomodadas. Se vio en el último Hot Sale que la verdad que las entregas fueron mucho mejores, porque también empezaron a utilizar recursos de gente, o espacios que eran del retail físico, ¿no? Piensen que hay locales que están cerrados acá en Argentina hace cuatro meses. Entonces toda esa gente que por ahí estaba trabajando, o no estaba trabajando, o estaba trabajando en sus casas, empezaron a enfocarse en ayudar a crecer más al negocio de comercio electrónico. Patricia, mencionaste el Hot Sale, el Cyber Monday, hay otras jornadas de ofertas, y cada tanto con esas jornadas surge la discusión, sobre todo en las redes, sobre los precios. Si bajan lo suficiente, si antes de esas jornadas se suben. ¿Es una polémica con base real, o es más bien...? Yo te voy a contar mi experiencia de la casa, porque yo fui presidenta dos periodos, y me tocó trabajar en varios retail. Primero, eso es una responsabilidad de cada retail, lo que hace la casa es la audita, la casa muchos años lo hizo con la Universidad de Buenos Aires, lo que hace es tomar una muestra de precios antes del evento, y una muestra durante el evento, y con eso ver los descuentos. O sea, si el producto estaba a 100, y después está a 80, dice, bueno, 20% descuentos. Pero la realidad es que también vivimos en un país con inflación, bastante. Vivimos en un país donde el dólar tiene mucho impacto sobre muchas listas de precios, entonces puede ser que pase algo en algún caso. Pero la realidad es que es responsabilidad de cada empresa, y de nuevo, esto pasa en todo. No es que las empresas lo hacen a propósito, a veces hasta, miren, yo tengo una anécdota que me pasó hace varios años en Chile, que había una bicicleta en oferta, y al cliente del producto se le ocurrió subir los precios unos días antes, pero de nuevo, no con la maldad, sino porque, nada, tocó, se armó un lío, pero bueno, después se baja ese producto, se respeta el precio, no es que sus clientes no van a recibir el precio que corresponde, es una pelea que tienen que dar con cada empresa, pero puede pasar. O sea, digamos, es falible, digamos, el sistema. Sí, la realidad la gente ya aprendió a comprar durante estos eventos, y lo que hace es buscar los productos que quiere antes, se anota, se guarda un print screen, se guarda, digamos, la información, y después compara. Y si no quiere comprar, no compra, digamos, ¿no? Esto es oferta y demanda. Ninguno está obligado a comprar, ni durante el evento, ni después. El comercio electrónico avanzó también en los últimos años hacia contrataciones de servicios a través de las plataformas digitales, entre ellas las de transporte, vos que estás liderando BIT en esta zona del mundo, ¿cómo afectó a esas aplicaciones la pandemia? Bueno, al principio, la verdad que bastante, porque vos pensás que esto es como un marketplace, eso es oferta y demanda. Hay conductores, que son los que manejan, y hay un montón de pasajeros que toman las aplicaciones. Y al principio estuvimos todos muy guardados. No sé cómo fue en Uruguay, pero la verdad que son un ejemplo, todo el mundo siempre lo ve a ustedes, o sea que no se quisieron para no contagiarse tanto, pero acá nos guardamos y nos quedamos adentro. Y lo que hicimos nosotros fue lanzar distintos servicios pensando en lo que nos estaba pasando, ¿no? Empezamos por BIT Misión para trasladar a la gente esencial, porque, bueno, hay un montón de gente que se tiene que trasladar, el médico, el que trabaja en el supermercado, hay un montón de gente que se siguió moviendo por la ciudad. Después sacamos envío, porque nos dimos cuenta que la gente tenía que trasladar sus cosas, o sea, yo tenía que mandar una torta de cumpleaños, tenía que mandar un regalo o lo que sea, y obviamente eso hacía que necesitaban mandar cosas. Después sacamos BIT, y pusimos un ómnibus para trasladar a los médicos en forma gratuita, porque nos dimos cuenta que todo lo que era el traslado a la provincia de Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires, es muy grande, ustedes deben conocer todos, el conurbano es muy muy grande, entonces pusimos un ómnibus para trasladar a los médicos, para que puedan llegar en forma segura a los hospitales, o sea, hicimos un montón de cosas. La verdad que el servicio hoy está funcionando súper bien, y lo que nosotros notamos es que en el futuro la gente le va a costar mucho volver a los medios de transporte públicos, no solo porque el Estado no va a querer que vuelvan, porque obviamente no quieren que la gente se amontone, sino porque la gente tiene miedo de salir a la calle. No sé cómo están allá, pero acá la gente tiene, obviamente, con toda la razón del mundo, tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de salir, tiene miedo de estar con mucha gente, entonces el transporte público se va a haber afectado. Esto lo vemos también en Europa, pasó en Europa, o sea, rápidamente cuando la gente, cuando se terminó la cuarentena, la gente volvió a tomar más transporte privado, para decirlo de alguna manera, tomarse incluso un taxi, o algo donde yo estoy solo, estoy con una sola persona, y bueno, un poco eso es lo que vemos y que es lo que está pasando en este momento en Argentina. Hugo, surgieron en el mundo, aquí en Argentina y en América Latina, tenemos casos también, muchas aplicaciones de transporte. ¿Vos crees que va a haber alguna instancia de concentración, de consolidación de esas aplicaciones a escala mundial? Puede ser, esto lo vimos en muchos negocios de internet, me acuerdo, hubo varios, ¿se acuerdan las cuponeras? No sé si en Nueva York había miles, y bueno, después quedan dos o tres, o una fuerte, o incluso se tuvieron que reinventar mucho. En nuestro caso, lo que nosotros vemos es que en general, en los mercados donde estamos, hay tres barra cuatro grandes, no hay más que eso. ¿Sí? Las otras, porque de nuevo, esto como es un marketplace, vos necesitas oferta y demanda. Entonces vos podés invertir un montón de plata en publicidad, o lo que sea, para traer pasajeros, pero si yo me pido el viaje y no tengo, no sirve. ¿Sí? Entonces, el gran desafío acá es, obviamente, pensar que son todos conductores independientes, que necesitan generar dinero, y también necesitan la demanda, si no, no les conviene subirse la aplicación. Entonces, yo creo que no van a quedar miles, para contestar tu respuesta, creo que cada mercado van a quedar un par, y esos van a ser los que van a llevarse el mercado. ¿Qué pasa con la regulación, y los intentos de regulación de estas aplicaciones, asimilándolas a empleos en relación de dependencia? Sí, acá en Argentina no hay regulación para aplicaciones, hay regulación para taxis, hay regulación para remises, hay regulación para distintas cosas. La realidad es que a nosotros nos gustaría estar regulado de alguna manera, porque creemos que es la forma de hacer las cosas, nosotros, por ejemplo, somos una sociedad constituida en Argentina, pagamos impuestos, porque hay distintos aspectos a tener en cuenta, pero la realidad es que creo que estos modelos de negocios no funcionan como empleados, porque de nuevo, lo que vos tenés son gente, en gran parte, que decide dedicarle tiempo a esto, básicamente. Hay gente que lo hace full time, hay gente que lo hace part time, lo que vimos durante la pandemia, que cada vez más gente lo hace full time, o sea, hay gente que dejó de tener trabajo, o su trabajo no, no sé, su negocio no está abierto, o cosas así, empezaron a dedicarse más a, o a generar su ingreso a través de estas aplicaciones, y lo que vemos en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, es que realmente hoy se necesitan empleos, la gente necesita generar ingresos, o sea, es algo, digamos, es uno de los impactos más fuertes que tiene este tipo de empresas en las economías locales, ¿no? O sea, miles de conductores que se dedican a manejar, y creo que siempre es bueno tener opciones, ¿no? O sea, siempre es bueno que, hay gente que puede trabajar cuatro horas por día, hay gente que solo se lo dedica a los fines de semana, porque quiere comprar plata para la fiesta de 15 de la hija, no sé, N, digo, hay un montón de cosas que hoy están sucediendo, y es importante, y creemos que una de las cosas que va a pasar después de esta pandemia, es que la economía de muchos países, y sobre todo de muchos rubros, se va a ver afectada, ¿no? Ni hablar de turismo, o categorías así, que creo que va a haber un montón de gente que va a necesitar generar ingresos. Patricia, muchas gracias. Un placer, un placer, y bueno, saludos a todos. Patricia Jepsen, presidenta honoraria de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, gerenta general, David, estuvo aquí con nosotros en TMT Conversaciones.